¿Qué tal amigos de Telemundo Nebraska? Les saluda nuevamente Gaby Moreno en este martes. Por el momento cielos despejados, pero prepárese para el miércoles por la madrugada, ya que llegan lluvias dispersas principalmente al oeste de Nebraska. Además, las mínimas para esta noche en Carni esperamos los 72, Gran Island los 73, en Orfo los 70, Susiris 72, Omaha los 73, en Lincoln los 71, y del lado oeste cerca de los 54. Además, para mañana miércoles, mitad de semana, la máxima en Carni los 95, Gran Island 96, en Orfo los 95, Susiris de igual manera, Omaha los 94, en Lincoln también alcanzaría los 94, del lado oeste cerca de los 90. Además, para el día jueves esperamos una alta cerca de los 89, la mínima descenderá en los 66, además, probabilidad de lluvias, tormentas eléctricas con un 80%. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!